Te voy a enseñar un método que se llama el método de los dos minutos. Esto te va a servir para que tú logres crearte nuevos hábitos o recuperar hábitos que hayas perdido antes. Nuestra cabeza funciona así. Cuando tenemos una meta, la vemos muy a largo plazo. Por ejemplo, quiero hacer una hora de ejercicio, quiero bajar 20 kilos, quiero leer todo un libro. Y entonces esa meta la vemos muy lejana. Cuando tú reduces ese tiempo a solamente dos minutos, te pones una meta corta. Y entonces vas generando un hábito poco a poco en tiempos más realizables. Lo más difícil es empezar. Una vez que empezaste y logras dos minutos, lo más seguro es que te sigas. Y entonces logres leer mucho más de dos minutos, que es tu meta inicial. Pero el día que te dé flojera, no quieras, estés ocupado, trata de cumplir con esos dos minutos. Y al cabo de 21 días que cumplas esos dos minutos al menos diario, vas a lograr crearte un hábito nuevo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!